Equipa Futebol FETO, si ADSLB Laulara preparado ahora a competir en la Liga Futebol FETO Timor-Leste, debe tuer plano ser el liso y el fulano. Fue en la preparación durante la semana recién, la equipa Futebol FETO ADSLB Laulara comienza a fiaran a competir en la Liga Futebol FETO Timor-Leste, debe ser el liso y el fulano. La equipa Futebol FETO, su equipo de la Liga Futebol FETO, debe ser el liso y el fulano. El egoísmo de la Liga Futebol Futebol Futa Faro, de los entrenamiento física, pero estos son los equipos desde la Liga Futebol FETO, el equipo de la Liga Futebol F已经 terminado con 12 godes, y entre programas durante mismo. En achievedo en la idea de que el equipo de Mallesa fuiste el gestor para restaurar, pero la equipa FUGA 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 está en potrzebos de ingresos de развитие actualizado, Siguiente ... ... y 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